Es que yo creo que a veces cuando se están en los sitios, cada uno escucha lo que quiere oír, ¿no? Yo creo que cuando uno vaya, bueno, con una predisposición a salir de una reunión con algo que ya sabes y que no sé hasta qué punto quieres ver que es de otra perspectiva, porque realmente la plataforma ya sabía, la viceconsejera ya vino en su día diciendo que es verdad que la adquisición de Utrera tiene una adquisición amplia dentro del área sur, una área solitaria que ha sufrido el cambio de la agencia, que se han cambiado las agencias, se han quitado, han desaparecido, nos incluyen en el SAS. Esto hace que no tengamos ya una agencia que nos gestiona. Al desaparecer la agencia nos incluyen directamente en el SAS y dentro del SAS estamos en el área sur. El área sur no es más que el área de Balme y todos los cinco ares, pero Utrera tiene y ha tenido y tendrá la salvedad y la suerte de contar, de estar y pertenecer al Virgen del Rocío. Y es algo que lo podéis ver todos los días. Yo incluso ayer lo hablaba, nos llegó una cita de una hermana mía donde está siendo tratada de una dolencia y viene del Virgen del Rocío. De hecho, tengo familiares míos que han sido ingresados en estos días y han sido ingresados en el Virgen del Rocío. Es que, de verdad, no sé cómo se han vertido estas situaciones ni estas… Es que yo estaba viendo las declaraciones y viendo las notas de prensa y me quedé un poco sorprendida, porque de verdad que no ha aportado nada nuevo. La reunión no aportó nada nuevo o nada que no supiéramos, que era que el ciudadano de Utrera puede elegir libremente estar y acceder a cualquier sitio donde quiera ser atendido. Es que tiene una libre elección de poder estar en el Virgen del Rocío, pero es verdad que ahora tenemos la suerte y es lo que se está haciendo por las listas de espera, que al estar en una área mucho más amplia, pues no pueden acortar las listas de espera, que sí que está pasando, pero no está pasando solo aquí, sino en toda el área sanitaria, porque es una decisión que se ha tomado por bajar el número de listas de espera, donde se te puede llamar para las operaciones dentro del área donde estás, en cualquier sitio. Y ahora tú eres libre de optar si quieres o no ser operado más pronto o más tarde dentro de tus necesidades. Esa es la cuestión que, además, yo la veo incluso más ventajosa, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, no veo nada extraño, ¿no? Con respecto al Centro de Salud Sur, están terminando de redactar el plan funcional, que es el que desarrolla las necesidades que va a tener ese centro de salud. Una vez que lo tenga, se hará efectivo la cesión del terreno, se meterá en el plan de inversiones, que ya está dentro del plan de inversiones. Es verdad, que es verdad, que era una realidad, que esto no es nada nuevo, que no estaba en el plan de inversiones 2030, pero que es que eso es real. Es que ahí no se mintió nunca nadie. Es que en el 2030 no estaba, no estaba el Centro de Salud de Utrera. Todas las inversiones que se han ido metiendo se meten cada año y esta es una de ellas que entrará cuando se dote, efectivamente, del plan funcional y tengamos los terrenos. Es donde se va a incluir, entonces, de plan de acción, de inversiones. Es que no hay nada nuevo. Es que no hay nada que se dijera que no fuera conocido por la ciudadanía de Utrera. No sé si tienes alguna duda más, pero es que realmente me sorprendió mucho que la plataforma no supiera que lo que estaba diciendo la delegada era algo que ya había dicho, que Utrera podía estar y tenemos la suerte de estar en el área sur y además de contar con el bien de Rocío. Yo creo que eso es algo positivo para la ciudadanía de Utrera y así es como tenemos que tratarlo, ¿no? Como algo muy positivo porque vamos a tener pues mucho más recursos. Respecto al rendimiento de salud mental, la propia especialidad de la que se estábamos que podían venir a ocultar, ¿cómo están en ese? Bueno, pues una de ellas ya ha venido, que es hematología, es una de las especialidades que ya funciona en el área y las demás especialidades van a ir veniendo. Lo que pasa es que es verdad que hay una realidad muy importante y es conocida por toda España y ya se trató en el último pleno. Es que hay una carencia de especialidades muy grande porque no hay MIR, no hay MIR extraordinarios y es una situación complicada. Van a venir esas especialidades porque fue un compromiso de la consejera. El mantenimiento de esas especialidades en el área será cuestión de las solicitudes y bueno, todo lo que se tenga, el requerimiento que se tenga por parte de los usuarios de Utrera. Es decir, que si los Utrera no utilizamos esas especialidades dentro del área, pues se quedará en Utrera. Otra cosa es que esas especialidades estén aquí y que luego no se usen por los usuarios de Utrera. Con lo cual, es verdad que eso será lo que pueda variar, pero que las especialidades vendrán, porque fue el compromiso que tuvo la consejera y vendrán, vendrán en cuanto se pueda. Como ya digo, ya se ha materializado una de ellas. Bueno, sin contar salud mental, que era otro compromiso. Es decir, tenemos salud mental, tenemos hematología y seguirán viniendo las siguientes. Estos son hechos objetivos. Es que no nos pueden engañar. Es que no pueden decir que no están viniendo las especialidades cuando ya están aquí. Cuando ya están aquí. Y no hace ni un año que estamos en el Gobierno. Es que es una realidad. Es que es un año del compromiso de la consejera y están materializándose esos objetivos. Y eso es lo que se tiene que quedar el ciudadano y es lo que tiene que ver el ciudadano de Utrera. Que se está cumpliendo y que no hayan engaños y que la gente esté tranquila. Que la gente va a seguir podiendo estar en el Virgen del Rocío. Que van a poder estar con sus especialistas y que van a poder ser tratados donde quieran cada uno de los Utrera. O sea, no. Se va a funcionar en velado en torno a un 80% como mínimo. No un 80% más sólido. Un mínimo de 80% y si hay más necesidad de servicios que iría ampliando. ¿Cómo valoran ese aliviado? Pues muy positivo. Porque la verdad que el trabajo que están haciendo, que se está haciendo desde la gestión sanitaria, desde el Gobierno de la Junta. La verdad que es que, nada más lo tenéis que ver, es que se está haciendo un esfuerzo muy grande, donde se han incrementado en plantillas, todo el refuerzo COVID se va a quedar en la plantilla fija. Es que esa es la realidad que tenemos. Es que no pueden vender otra. Que hay una carencia, pero hay una carencia a nivel nacional. No es un problema solo y exclusivamente de aquí, que es lo que nos tenemos que quedar. Tenemos que seguir trabajando y vamos a seguir trabajando, pero desde las instituciones, de una forma leal, que es lo que se le trasladó a la plataforma, que vamos a trabajar desde las instituciones. Porque es desde la única forma que se pueden conseguir las cosas. Nosotros estamos gobernando y tenemos la lealtad y la responsabilidad de trabajar desde las instituciones, paso a paso, y trabajando de una forma seria, que es como se consiguen los objetivos. Y, de hecho, ahí están. Están más que materializados. Y es como va a trabajar este equipo de Gobierno. Y el alcalde a la cabeza, porque es el que está reuniéndose con todo el mundo, el que está hablando con todas las direcciones generales, porque no podemos ir a una delegada territorial y salir con estas declaraciones, porque hay muchos pasos por delante. Hay una dirección de planificación donde hay que hablar con ellos, donde se está materializando todo lo que es el presupuesto 2025, donde hay que trabajar para que se incorporen esos proyectos, y donde se están trabajando las especialidades médicas que van a venir en estos próximos años. Con lo cual, ahí es donde hay que trabajar, ahí es donde va a trabajar este equipo de Gobierno. Y yo creo que vamos a hacerlo de una forma seria y, como siempre, con mucha responsabilidad.